¿A dónde está el grito de los argentinos? Para recibirlo a él, llega el pétalo rojo. Después de mucho tiempo y nuevamente en este escenario, con la voz del señor Javito Torres, lo recibimos al Grupo Red. ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Lleva! En pétalo rojo. ¡Lleva! Y para ti. ¡Eh! El grito de las chicas solteras, ¿sabes? Y solo amor. Solo amor. Y lo que tengo para ti. Pero tú, ¿no quieres creer en mí? Yo no sé, ¿por qué te gastas lo que siento? Sabes tú, que yo por ti me estoy muriendo. ¡Oh, no, no, no! Déjame decirte, una vez más que tú. Te gusta burlarte, de lo demás siempre tú. ¡Palmitas arriba! ¡Cómo dicen! ¡Dale, dale, re! ¡Dale, dale, dale! A ver, dale, dale, dale. ¡Oh, no, no! ¡Sayonale! Déjame en mente, mujer ¿Por qué sin ti voy a enloquecer? No hay porque en covert Chile. De la muerte es un contentoname, ¿no? Déjame en mente, mujer Porque sin ti voy a enloquecer. No hay porque en jointez, Que en amor de tochas no romperiento. No, no, los aplausos bien fuertes Vamos con las palmas, las palmas arriba Donde están los hinchas de River esta noche Y los hinchas de Boca Y soy soltero Soy soltero No, no, no me dejes No me dejes El grito de las chicas a ver Y te conozco en tu corazón No, no, no Amor Y decirte en el oído Que yo Soy el único que siempre he querido Que en fin Cuando quieras que te tengo puentes Porque tú me quieres ver como amigo Y ahora De ti me enamoré Yo no sé qué ser La charla grande dice Sueño con amarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con verdad Por favor le pido a Dios No me dejes sin tu amor Claro que este sabor es Todo el mundo con las palmas haría Hey, 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 hey Por amor Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera que se me ha inventado Pudente de verdad lo voy a creer Con mi amor soñé Ella fue la que me hacía Porque con el corazón la ve Y era que me desperté de ese sueño No podría amar a esa mujer Porque yo la soñé Todo el mundo lo canto dice Un sueño Amar de ti Que era así como si nada Se le indicaba Y desperté Llorando, llorando Quisiera Ver la vez De verdad como mi amada Mi sol es en la playa Y no estar Soñando, soñando Un error La palma salía Hey Más El grito de las chicas solteras A ver Palmitas de mi Hey, 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 hey Uri Muero Si Si quieres de un buen error Y te llaman de mi corazón Si quieres déjame Díjame Sin tu amor Intentando arrepentir de mi vida Por tu perdón Por tu perdón Por tu perdón Por tu perdón Quiero que me dices otra oportunidad Para demostrar de que te amo Que me amante que el amor me va a pasar Porque estaré siempre a tu lado Corazón 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 Sabes que te quiero para siempre Contra amor Contra amor Yo seré feliz eternamente Corazón Corazón Sabes que te quiero para siempre Contra amor Contra amor Yo seré feliz eternamente Yo seré feliz eternamente Contra amor Que vayan los ojos muy fuertes ¿Dónde están todas las chicas solteras Esta noche de Radio Estudio Levantando todas las manos Todas las chicas solteras Que nunca se van a casar En la puta vida Y todos los solteros Con las palmas Y todos los solteros Con las palmas ¿Dónde están los hinchas de boca Esta noche? Y los hinchas de River Quiero ver de un lado Todos los solteros Con las palmas Las palmas Las palmas De un lado ¡Como! Y este es el color De tu corazón ¡Rap! ¡Rap! ¡Chea! ¡Woo! ¡Woo! Dicen Es que ha metido un error Para engañar a mi gran amor Ese amor que te llené Ese amor que está conmigo hoy Me robó la confianza Desde un principio No es mi verdad A ver si yo sigo en mi edad Y me di Y me dijerí de amar Aunque lo he engañado Es que ha metido un error Y le pagaré Tantorle todo mi amor Y pero Le dejaré de amar Aunque lo he engañado Es que ha metido un error Y le pagaré Tantorle todo mi amor Un, dos, tres, así Y me dijerí de amar ¿Cómo? Mi casa de algún amor Es Es el medio y suor Que termina el canón Y me llena de pasión Pero Tantorle No te grite A mi lado Amor ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dicen? Que sea tú y yo Tú y yo Somos dos tantos recientes Que sea tú y yo Uno por semana y por siempre Seguimos con las palmas arriba ¿Cómo? ¡Uh! Yo y yo Me aplastamos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ustedes! ¡Uh! Como dice Sabes Que de ti y yo De día que de día Me llegaste a algún amor Te interés Es el medio y suor Que termina el canón Y me llena de pasión Pero Me indudé Me olvidé A mi lado Amor Amor ¿Cómo lo cantamos todos? ¿Cómo dicen? Que sea tú y yo Y yo Curemos que andamos por siempre ¿Cómo? Que sea tú y yo Curemos que andamos por siempre Siguiendo con las palmas arriba ¡Cómo! Me llamamos Me llamamos Sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los abrazos bien, porque Gracias Quiero agradecer Agradecer a toda la gente de Radio Estudio Donde están todas las chicas solteras Que levanten la mano bien arriba, bien arriba, bien arriba Donde están sirviendo de los vagos solteros esta noche Y el grito de todas las chicas solteras Y de esta manera continuamos con el Grupo Red Quiero ver a todos los solteros con las palmas Palmas arriba, las palmas Quiero ver las palmas arriba Y el grito de las chicas solteras Como, como, fortaleza Como Yeah Con amor, con amor Esto es El Palma por Rojo Vamos Que amaré Para olvidarte Si pienso en ti Acabiste en ti No, 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 no Se te sé Que eres importante Para mí Tú me escuchas Dije Amarte para siempre Amarte para siempre Amor De lo que en dicha No pasó Porque tú me dejaste Arriba, las palmitas Arriba Y no, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Que eres importante Para olvidarte Amor Y pienso en ti Si tú eres la que soñaba Tener Te alegro de a mí No, 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 no No, 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 no Te alegro de a mí Y pienso en ti Si tú eres la que soñaba Porque en mí Se le siento tan Mi amigo del alma ¡Vamos! ¡Rá, rá, rá, rá! ¡Yeah! ¡Sí! El grito y las y las solteras ¡Ah! Amigo Se le respetar Mi amigo del alma Triste recordar Que su nubile engaña Le vivo diciendo Que busque otro amor Y para que te estés A otro ¡Venga yo! ¡Vamos! Ya no te llegas a ¡Vamos! No te dejes de engañar Por que uno Y por que te ames Ya no te acuerdas Y ganas Ya que no son poderte No te dejes de engañar Por que uno Porque te ame Y no te dejes de engañar Y ella que no supo darte Sin gran amor A tu corazón Que vengan los aplausos bien fuertes de la gente ¡Gracias! Nos vamos Radio Estudio Quiero escuchar bien fuerte Nos vamos Radio Estudio Y entonces quiero ver las palmas arriba Las palmas, las palmas Palmas arriba, las palmas Y quiero ver las palmas arriba Donde está toda la gente de Radio Estudio Esta noche levantando la mano Y de esta manera continuamos con más clásicos de Grupo Red Con los temas nuevos Y clásicos para todos ustedes Gente, gracias por el aguante siempre El Grupo Red El color de tu corazón ¡Lo nuevo! ¡Un, dos, tres! ¡Así! Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre yo me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que el día no llora ¡Cómo! Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estudiar de derrotar como una novia ¡Cómo! Mi vida así es Por amor tengo la herida Por amor No quiero más vida ¡Milancolía! ¡Una vez más! Mi vida así es Morir de amor Soy mendigo de tus besos Soy su amigo Yo quiero ser algo más Por eso ues mes Y la herida Y es Y es Y es Y es Y es Y es Red, 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 yeah Y estoy con el reto de mi corazón ¿Qué pasó con las palmas? Al día, ¿qué pasó con las palmas? Todo radio escribió las palmas, al día Y se logró todo el stand de tu onda Red, red, red Con amor, con amor Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí y me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti Y que tú querés ¿Cómo dicen? Nunca más, ¿qué? Nunca más de ti me podré olvidar ¿Cómo? Dale, 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 oh No me olvídame de ti Porque ya eres parte de mí Ya no me puedes andar Yo no voy a mentir jamás No me olvídame de ti Porque ya eres parte de mí Que ya no me puedes andar Que este show ya se terminó Chao Hasta la próxima Esto ha sido un joven vivo De grupo Red, 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 Red Escrituras chicas son de la salud Gracias Hasta la próxima Radio Estudio Quería decirte la venta y la toma muchas gracias Esto ha sido el grupo Rock, 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 rock Sí, 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 sí Gracias, gracias Los aplausos para Javito Grupo Rey Cuántos clásicos y éxitos Si no habremos bailado señoras y señores Con él y toda la banda ¡Lo dejamos ir! Entonces que se escuche una más Y no jodemos más Venga Javito, venga Es un placer tenerte en esta noche Para toda la gente de Paraguay Para la gente de Argentina Hoy todos presentes Muchos familiares en Paraguay tengo Así es Acupé, Candia, Hito Bandí Todas esas partes A full Así se despide Javito Grupo Rey Con un clásico amor Un, dos, tres, así, gracias Y te tengo la red de esperanza Las palmas arriba, arriba Sí, 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 sí Venga Javito Grupo Rodríguez Vamos Radio Estudio No te viste a mi lado, amor, amor, que se aman tú y yo, ponemos de mano por siempre. No te viste a mi lado, no te viste, que se aman tú y yo, ponemos de mano por siempre. No te viste a mi lado, no te viste, que se aman tú y yo, ponemos de mano por siempre. No te viste a mi lado, no te viste, que se aman tú y yo, ponemos de mano por siempre.